Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Siento que me desnuda la mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo marcas de miel Solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco hace tiempo Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz 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 Si reconoces mi voz